Pese a los pronunciamientos que en reiteradas ocasiones se hicieron desde el gobierno, no hubo ningún pedido de revisión o apelación a su cambio de régimen. Así lo reveló la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, respondiendo a los señalamientos que desde el Ejecutivo se han hecho y que no son nuevos, sobre la responsabilidad de la función judicial en casos como la liberación de alias JR. Hoy el procedimiento por el que a finales de 2022 accedió a la prelibertad está bajo investigación. Y se reconoce que si bien el juez Jorge Aldaz ordenó el cambio de régimen en favor del segundo al mando de los choneros, hubo un elemento clave, un informe del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, que fue la llave con la que se abrió la puerta. En casi 300 páginas el SNAI da cuentas del proceso de rehabilitación que había cumplido con honores el segundo al mando de los choneros. Y entre otras cosas consta que... El PPL se muestra reflexivo ante el delito por el cual fue acusado. Asume las consecuencias de sus acciones y espera poder recuperar el tiempo perdido con su familia. Tiene como meta futuro avanzar en su desarrollo personal mediante el trabajo que dignifica como persona. Se analiza también su paso por las diferentes actividades de rehabilitación. Ha participado en talleres de psicología, actividades de salud mental y actividades de interacción social. Al recuperar la libertad, el PPL tendrá un lugar donde residir y laborar. También estará junto a su familia, quien lo apoyará en el proceso de reinserción a la sociedad. Y desde el departamento jurídico se señala... Durante el cumplimiento de la pena, la persona privada de libertad, Junior Alexander Roldán Paredes, no ha cometido faltas graves o gravísimas. Y a la vez no registra ninguna sanción administrativa, por lo que el equipo técnico emite el informe favorable para la concesión de la fase de prelibertad. Durante la audiencia de prelibertad, la representante del SNAI intervino para decir que el informe da cuentas de que se cumple con todos los requisitos. Y que no había nada más que decir. Fiscalía puso reparos, pero no fue suficiente. Hemos solicitado un pronunciamiento de parte del director del SNAI. Su departamento de prensa ha respondido que por lo pronto no están atendiendo a medios de comunicación.